Alcorcón Madrid Franmas Televisión Arroba Franmas Tele Vamos que nos vamos En mi casa hace sol Ey, ¿qué tal te fue? No supe nada más Después de todo Aquello te pasó Aquello te pasó Y si no fallé Fallaste tú también ¿O no? Fue fallo de los dos Fue fallo de los dos No me siento tan viento No me siento radiante Y tú estás Espectacular Y estoy harto de fumar Pero de vos Harto de beber Pero de vos Estoy harto de que estés Tan harta como yo Vivo una luz No más que una señal La revelación Pero a mí me bastó Hoy vivo mejor Yo te lo juro Amor En mi casa hace sol También en Alcorcón No me siento tan viento No me siento radiante No me siento radiante Pero de vos Estoy harto de que estés Tan harta como yo Estoy harto de fumar Pero de vos Harto de beber Pero de vos Estoy harto de que estés Tan harta como yo No me siento tan... No me siento tan viento No me siento tan viento Estoy harto de que estés Nos vamos del escenario, estaremos por aquí. Muchas gracias a todos. Hay una web que es perroflaco.net Hay Facebook, hay un rapero también que se llama perroflaco. Hay muchas cosas que se llaman perroflaco, pero la buena es perroflaco.net Tenemos discos, vamos a ver si grabamos un siguiente disco. Estamos haciendo cositas, ¿vale? Así que todo lo que quieran por Facebook, Twitter, arroba perroflaco. Esto, la canción no es nuestra, nos vamos. Muchas gracias. Un dedico para el más rápido. Entre no me olvides, maneje nuestros abriles olvidados. En el fondo del placar, del cuarto de invitado, eran tiempos pasados, me he pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad. No te quedes callada, no levantes la voz y me tiras perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió a ladrar y a volver al hogar para poder comer. No te quedes callada, no te quedas perdón. No te quedes callada, no te quedas perdón. No me duelen, no me duelen, no me hacen más. Lejos, en el centro de la tierra. La raíz del amor, donde estaba, se quedara Una más fuerte todavía Y ahora una super fuerte para Ari Campillo, que es su último golo con Perro Flaco Muchísimas gracias Gracias ¡Gracias!